Música Somos un equipo, venimos a competir, a divertirnos y pues a ganar y para ganar hay que terminar Esta carrera es terminar para ganar y si nos tiramos a matar todos, no vamos a ganar Música Vayan tranquilos, tomen su pasito, cuiden la moto Esta carrera es de cuidar la moto Música Música Creamos pues una fuerza como equipo para poder tener aún más amistad y más voluntad entre todos de poder empujar y lograr esa meta que pues al final del día es ganar la Baja Mil Pues fue una aventura, conocer todos estos terrenos nuevos y tener la experiencia de estar ahí de noche y de día y pues hacer lo que más nos gusta que es andar en moto Música 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 Música